Los perros rescatados vienen con traumas y ganarse la confianza de ellos no es tarea fácil, especialmente para los rescatistas y veterinarios. Vamos a analizar una historia que nos dejará varias enseñanzas. Un perrito fue rescatado y lo llevaron al centro clínico. El perro estaba lleno de inseguridades y no era fácil atenderlo, pero el doctor Thomas Hamilton sabe cómo tratar a los animales y conoce de estrategias para ganarse la confianza de los peludos. Desde pequeño ha tenido una simpatía por los animales simplemente maravillosa. Desde los 7 años su amor por los perros no ha hecho más que crecer. Gracias a que a esa edad tuvo su primer husky siberiano de nombre Bandi, desde que se conocieron se creó un vínculo especial. Un día tuvo un incidente mientras estaba jugando en el patio de su casa. Un perro grande de color negro se acercó para morderlo, pero apareció Bandi y espantó a ese perro. El doctor comentó lo siguiente Bandi rompió la cadena, saltó sobre mí y abordó al otro perro cuando se acercaba. Lo repelió y escaparon. Fue en ese momento que pudo darse cuenta de lo importante que puede llegar a ser una mascota en la vida de un ser humano. Esto impactó tanto su vida que fue enamorándose de los animales al punto de estudiar veterinario. Ahora es amigo de miles de peludos, sabe cómo construir lazos de confianza gracias a su experiencia. Hace poco dio a conocer un vídeo en donde demostraba cómo se acercaba al peludo que estaba asustado. Este vídeo se hizo tan famoso que logró tener más de 9 millones de reacciones. Se ve cómo se acerca poco a poco al peludo mientras le habla de manera tierna y suave, todo con amor y paciencia. Él comentó lo siguiente, me sentí lo suficientemente cómodo para acostarme boca arriba y ofrecerle mi cara para que el perro la explorara. Es una especie de señal de sumisión a un perro sumiso. Realmente ver el vídeo y la forma en que el perro va tomando confianza es maravilloso. Este veterinario es un ejemplo para todos nosotros. Qué importante es ganarse la confianza de los perros, aunque a veces es muy difícil. Hamilton tiene un principio bien claro, que sus pacientes no tengan miedo y que sólo tiene amor para darles. Cuando haces esto, los animales cambian la forma de verte. Recuerda que nada puede resistirse al amor. Qué impresionante historia. Qué estrategia usas para ganarte la confianza de un peludo? Déjanos tus comentarios y recuerda compartir el vídeo. Gracias por ver 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 el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!